Sigamos con otro control visual muy útil del módulo TTK. El control se llama Label Frame. El control visual Label Frame tiene una funcionalidad casi idéntica a la componente Frame que vimos en el concepto anterior. La única diferencia es que agrega un texto en la parte superior. Acá cuando dice Login es el texto que va a agregar. El resto es como si fuera un Frame que tiene elementos dentro. El widget Label Frame es un contenedor donde podemos agregar en su interior otros widgets como botones, label, entry, radio button, etc. La representación visual de un Label Frame, por ejemplo que tiene dos labels, dos entries y un botón, dos labels, dos entries y un botón, lo tenemos que en sí mismo el Label Frame va a contener esos cinco objetos visuales. Y lo vamos a ver con un ejemplo, vamos a plantear. Confección de una aplicación que muestre dos controles de tipo Label Frame. Este que dice Login, de mirar ese, y otro que diga Operaciones. El de Login, dos labels, dos entries y un botón. Y las operaciones van a ser tres botones. Esta es la representación gráfica. Veamos cómo lo codificamos en Python. Vamos a plantear el ejercicio 244. Bueno, hemos planteado mal la extensión del archivo. Vamos a modificar, cambiar el nombre, extensión Python. Bueno, importamos el módulo tkinter, creamos un alias del módulo tkinter, importamos el módulo tkk, ttk. Veamos, creamos una clase que la llamamos aplicación, definimos su método inits. En el método inits, definimos un atributo llamado ventana1, que es de la clase tk. Bueno, ahora vamos a crear el Label Frame 1. Para crear un ojito que hace Label Frame 1 del módulo ttk, hacemos referencia a clase Label Frame. Label Frame y le pasamos la referencia de nuestra ventana. Y el texto que va a mostrar arriba, que dijimos que va a decir login. Ahora lo vamos a ubicar al Label Frame, por respecto a la ventana. Y vamos a llamar al método grid. Va a estar en la columna 0, fila 0. Y vamos a aprender otros dos parámetros más muy útiles, que se llaman pathX, que le vamos a disponer en 5. Y pathY, que lo vamos a disponer en 10. Esa pathX pathY es el espacio de separación en X y en Y, con respecto a otros controles visuales. Lo va a hacer mucho más ordenado nuestro código. Acá debería crear los 5 controles visuales, pero en vez de hacerlo en forma secuencial, vamos a llamar un método llamado login, donde vamos a hacer todo eso visual. De login y acá vamos a crear los 5 controles visuales. Bueno, vamos a crear la Label, la Label 1, del modo ttk, Label, y acá disponemos self-label-frame-1, o sea, el contenedor, la Label esta se va a disponer dentro del Label-frame-1, no dentro de la ventana. El texto que vamos a mostrar dice nombre de usuario, que es este de acá, nombre de usuario. Lo tenemos a la Label 1 que ubicar, mediante el método grid, le indicamos column 0, row 0, y los vamos a dejar siempre con separación, pad-x, 4 y pad-y, 4 píxeles. Bueno, ya lo ubicamos a la Label 1, vamos al Entry, self-label-frame-1, como no vamos a sacar nada de los datos, directamente vamos a hacer nada más la parte visual. ttk, Entry, y self.label-frame-1, donde lo vamos a insertar. Tenemos que ubicarlo al Entry, llamando a grids, y va a ser column 1, row 0, pad-x, 4, pad-y, 4. Y ya lo ubicamos, ahora tenemos que hacer la segunda Label, Label 2, el módulo ttk, Label, Label, self.label-frame-1, y el texto que tiene que decir, es ingrese clave, ingrese clave, self.label-frame-2, script-column-0, y la fila 1, row 1, pad-x, 4, pad-y, 4. Ahora tenemos que hacer el segundo Entry, self.entry-2, lo creamos ttk, Entry, self.label-frame-1, y vamos a hacer, como acá se tiene que ingresar clave, que muestre, show, un asterisco que muestre, muestre. Y lo vamos a ubicar al Entry-2, llamando a grids, column 1, row 1, pad-x igual a 4, pad-y igual a 4. Y nos está faltando el botón, el botón 1, lo tenemos que crear, el módulo ttk, button, self.label-frame-1, el texto que tiene que mostrar, es ingresar, no vamos a enlazar el command, porque no vamos a hacer nada de lógica, nada más queremos ver la parte visual, self.bottom-1, grids, column, va a ser column 1, row 2, pad-x, 4 píxeles, y pad-y, 4 píxeles. Bueno, este método de plugin, es el que va a hacer todo el contener, todos los controles visuales, que van a estar dentro del frame, dentro del label-frame-1. Ahora vamos a crear el label-frame-2, self.label-frame-2, para crearlo ttk, label-frame, self.ventana-1, donde se va a insertar el texto que tiene que mostrar el segundo label-frame, que dice operaciones, operaciones, seguidamente, el label-frame-2, lo vamos a ubicar en column 0, y throw-frame-1, y vamos a hacer pad-x en 5, y pad-y en 10. Y vamos a hacer un método separado, para crear todos los botones, que le vamos a llamar operaciones. Bueno, ahora vamos a pasar a implementar el método operaciones, donde vamos a crear los tres botones, y se los vamos a agregar al label-frame, se los vamos a agregar al label-frame-2. Creamos el botón 2, en ttk-button-self.label-frame-2, que diga el texto, agregar usuario, la etiqueta es agregar usuario, y lo vamos a ubicar al botón 2, con, llamando el método grids, column 0, row 0, pad-x en 0, y pad-y, no, pad-x, vamos a hacer 4 píxeles, separación en x, y en y. Vamos a crear tres botones, y dijimos, esto va a ser similar, va a ser el botón 3, el que va a decir, modificar usuario, modificar usuario, el botón 3, como va a estar en la columna 1, y el botón 4, que va a decir, borrar usuario, borrar usuario, el botón 4, va a estar ubicado ya en la columna 2, todos tienen que estar dentro del label frame 2, tenemos que acordarnos también de llamar al main loop de la ventana 1, y tenemos ya armada toda la interfaz visual, lo único que nos falta, en el bloque principal del programa, crear un objeto de la clase aplicación, veamos si quedó un error sintáctico, lo ejecutemos, y tenemos ya nuestra interfaz visual, como vemos acá es la misma, si analizamos, tenemos dos label frames, el primer label frame, con los cinco objetos visuales, dos label, dos entry, un botón, y un segundo label frame, que tiene estos tres botones, los hemos hecho en dos métodos, la creación de los objetos internos, el agrupar en label frame, nos da versatilidad, si yo quiero cambiar la ubicación, de los label frame, sencillamente, lo único que uno tendría que hacer, si quiero que los botones aparezcan arriba, vamos a ubicar, el primero, en la fila 1, y este en la fila 0, no hace falta cambiar nada más, y ya tenemos todo el contenedor de operaciones, ahora está en la fila 0, el de operaciones, como vemos, el label frame 2, es el de la columna 0, fila 0, entonces el primero, supuesto no hay ningún evento, ya que no hemos capturado eventos, nada más queremos ver, cómo implementar esta interfaz visual, los parámetros PADX y PADY, nos facilitan a que sea la interfaz, más aireada, que haya espacios en X y en Y, la separación en X y en Y, entre los controles, mientras más grande, el PADX o PADY, más separados van a aparecer los controles, dentro de la interfaz, bueno, con esto queda explicado, el control label frame, gracias.